¡Buena de mariachi juvenil de Colombia! De la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando Un par de ojitos meros, Cielito Lindo dejó un nuevo abrigo Es el rara que tienes, Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, Cielito Lindo los corazones Y el aplauso bien bonito, por favor, que se escuche Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, esto es con cariño de parte de todos tus empleados Para ti con muchísimo amor Gracias Con muchísimo cariño, motivo de tu cumpleaños Vamos con el Happy Birthday para ti Y esto que dice, Cielito Y arriba las manos para ella que se escuche Pa, 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 pa Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Y que los cumpla feliz Que los muere y va a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y arriba las manos Ya, ya, ya Ahí vamos a irte dando una canción Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle un amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi pana de nada en la vida Le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tú sabes, sabes, llegamos a ti Pa' compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuida bastante Por el nivel de mi parante Tan muy bien te cuidaré Ay, que yo tengo una capa de pasión Y te deseo mucha felicidad Un aplauso fuerte y bonito que se escuche Seguimos la canción y bonitas Vamos con Amiga para ti Y dice así Bueno, esto con mucho cariño A parte de todos estos serios Que te comparten No eres mi hermana del alma Realmente la amiga Que todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres mujer Tú aún tienes alma de mía A la vida que danse a mi estar Sin respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no tomaste por fuertes que fueran los dios Es como corazón una casa De puertas abiertas Tú eres realmente hermosa y no habrás sinceridad Y no regalemos el aplauso A la vida que nos escucha De cada palabra de fuerza y de pie que me ha dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero bueno si es de ti Que eres tú mi gran amiga No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero bueno si es de ti Que eres tú mi gran amiga El aplauso para ella por favor Que se escucha De momento no estoy de ella tan especial Seguimos dedicándole canciones Señorita Yo quiero aclarar una cosa acá por favor Quiero hacer una aclaración acá Muy fuerte Esta invitación la hicieron Dos muchachos Muchas gracias Esto no fue de tu esposito De hecho esto fue De las personas Que programaron Que fue a Yana Para tocarles el chavito nuevo Porque el chavito es De quien se lo merece De ellos muchas gracias Yo también estoy aquí Bravo Bueno seguimos con canciones Para que lo acompañemos Bien bonito con las palmitas Si la quieres sacar a bailar Yo creo que es el momento Y esto dice Así Bueno que se escucha las palmas Bueno que lo va a sacar a bailar Bueno que lo va a sacar a bailar Celebremos Señoras con gusto Que se vea el placer tan dichoso Que en tu fondo Que en tu fondo te encuentre En tu corazón Y tranquilo tu pie En tu corazón Viva vida feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondré mi sonora en tu frente Con las conchas y perlas del mar Solo un recuerdo De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, amigos y yo Un aplauso por favor Para ella que se escuche Bueno y seguimos con canciones Para ella Bueno claro que si seguimos De canciones bonitas Vamos con esto a continuación Para que me la saquen a bailar Bueno Me pidieron mátalas Cuando venía subiendo acá Con cariño Entonces que hubiera Vamos con esto bonito que dice así Eso y las palmitas Arriba Eso Amigo que te pasa está llorando Seguros por detenirse de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que llame el desprecio de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O cómprate una gaga si prefieres Y fuérmete asesino de mujeres Ahora dice Mátalas Con una sobredosis de ternura Arriba Con besos y dulzuras Contagia todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones Con espalles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Rất Arriba 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 Marilada ¡Eh! ¡Eh! Bueno, seguimos de canciones bonitas, vamos con hermoso cariño, para ti, de parte de todos tus colegas, de todos tus compañeros, de acá, de todos los empleados, con amor, con cariño, para ti, y esto que dice, así. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, a ser destinado, no más para mí, precioso regalo, precioso regalo. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo. Yo quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Un fuerte aplauso, por favor, para otra vez que se escuche. ¡Eso! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo. Y quiero gritarlo, y quiero gritarlo, que el hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Quédate el aplauso, que se escuche, por favor. Bueno, continuamos con el homenaje del mariachi, para ti con muchísimo cariño. Y vamos con esto bonito que dice, así. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso rico frosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé, miro es que cuando llegase de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero jefe hermosa y te traigo en una rosa La vida que me pueda crear ¿Cómo dice? Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Bueno, vamos a la ncho del mariachi Claro que sí Para todos ustedes Con cariño Alí en las galitas Pa, 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 pa ¡Eso! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Como que chavera! ¡No señora! Andrea, está de cumpleaños Mira, está toda brava ahí Vea cómo me ve brava, ¿sí ven? Por favor, otra vez Ay Eso Ay, Andrea, Andrea Es el nombre Que yo llevo Y las palmas Pa, 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 pa Mira, chico, vení de Colombia Eso Y en mis días y noches Me despierto en mis sueños Te contemplo, te digo Ay, Andrea Ay, Andrea, Andrea, Andrea Es el nombre Que yo llevo Mariachi Que van a ir de Colombia El baile del perro Que lo baila al lado Que lo baila al lado Que lo baila al lado El baile del perro Que lo baila al lado Que lo baila al lado Que lo baila al lado Bueno, por acá me dijeron que querían ¿Qué quería la compañera del mariachi? Tú vas a elegir un mariachi De la cintura por detrás ¿Listo? A ver, el que más te gusta Un mariachi de la cintura por detrás Cualquiera de ellos ¿Listo? ¿Cómo que no? Me van a acompañar cuatro chicas Cuatro Son cuatro Claro A ver, por favor A ver, ¿qué más? Este ladito Ven, no se propone No, ¿cómo que no? Por acá No, no Venga Ok Ven que ninguno muerde Hace un ratito nomás Las dos Cada uno con un mariachi ¿Listo? A ver, por favor ¿Vas a elegir a un mariachi? ¿Vas a elegir a otro mariachi? ¿Listo? Hay una más de las cintura Para que nos acompañen Aquí con el mariachi Aquí con el mariachi De la cintura por detrás ¿Listo? Bueno, bueno Comenzamos a la cuenta de cuatro ¿La compañera puede bailar? ¿No? Bueno, lista Vamos entonces a la cuenta de cuatro ¡Inice! ¡Un, dos, tres! ¡Fuelas, fuelas! ¡Chao! ¡Chao, cha, 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 cha! Se va cuando la fiesta Esta noche va, bebé El que no me dice nada Esta noche dice Serrucho, serrucho Serrucho que le voy a dar Serrucho, serrucho Serrucho que yo soy el que la ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Eso es un carpintero! ¡Eso es un carpintero! Bueno, bueno, chicas Ahora se van a hacer del ladito del mariachi Vamos a hacer el zapateo mexicano Que acaba de... ¡Listo! ¡Va! ¡Mariachi! ¡Jubanino, Colombia! ¡Va! ¡Ijuanito, vea! Pues excelente, chicas Bueno, bueno Ahora vamos con el baile del perrito Y dice ¡Mariachi! ¡Jubanino, Colombia! ¡Va! El baile del carro Que lo bailao 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 Y en mis días y en noches Yo me duro muy despierto Y en mis sueños Yo te contemplo y te digo ¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! Y en mis días y en noches Yo me duro muy despierto Y en mis sueños Yo te contemplo y te digo ¡Hey! ¡Uy! A ver, ¿cómo dice? ¡Ay! ¡Ay! Un aplauso bonito Por favor Bueno, chicas Pueden tomar sus lugares Gracias, sí, señor Fuerte el aplauso Que se escuche por a ella Sí, señor ¡Qué bonito! Bueno, Andrea No nos podemos despedir Sin antes regalarle la ñapa ¿Alguna que le guste a usted? ¿Alguna canción? Tenemos mujeres divinas Es la mujer La que me dijo mi esposa A ver, vamos a ver Si está en el repertorio ¿Cuál es? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¡Uy! ¿Cuál fue? Millón de primaveras ¿Listo? Vamos con esto bonito Claro que sí Y arriba las manitas ¡Pa! 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 ¡Ay, amor! Te molesta Si te hablo De mi amor Y me pides Por favor No olvides el tema Y que cambie La letra De mis canciones Y tu nombre Quita ya de aquel El problema Te molesta Aguanta Por favor De justo Y a punto De olvidarte Solo faltan Un millón De primaveras Hoy es cuanto Si no solo He de adorarte Solo faltan Un millón De primaveras Te lo juro Ya no vuelvo A molestarte No, no No volveré A cantarte Si te molesta Si te molesta Un aplauso para ella Que se escuche ¡Adiós! ¡Adiós! Te molesta Te molesta El perro Que ladro De alegría Nunciando Tu llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Yo te digo, por favor, aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pena No, no, no volverá a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Un aplauso bonito para Andrea y para todos ustedes Que cumplan muchos años más Esperamos verlos a todos en una próxima oportunidad Buenas tardes, chao